Es un año para escuchar al otro, ponernos de acuerdo y avanzar, avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos espera nuevos desafíos, desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos, por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura, apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando, sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Maldonado